Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 4, mi nombre es Atrox Y bueno, con el último vídeo, destruimos Acadia, básicamente No destruimos Acadia per se, pero a todos los Sims que viven allí, sí Vamos a seguir con esta ola de crímenes, ¿vale? Y vamos a encargarnos del resto, ¿vale? Vamos a ir a lo que esté más cerca primero ¿Esto qué es? Ah, vale, el hotel Lo del hotel me da un poco de pena, porque no lo voy a hacer Porque es una misión secundaria que está muy chula, pero no me apetece, la verdad Ya os lo he dicho bastante, y lo siento mucho, ¿eh? Pero que quiero terminar el gameplay, ¿vale? Vale, entonces... El código de emergencia, vale La granja eólica, pero imagino que después habrá que ir aquí, ¿no? Que es el mantenimiento de la granja eólica No lo sé, pero bueno, de momento... Escondita de Dima ¿Qué habrá aquí? Voy a ir un momentito ahí, al... ¿Quién es aquí? ¡Otra vez! ¿Te has equivocado en el lugar, no? Si está de aquí, hace nada, loco Coño Esto es un... Hay más que la otra vez que vino Hasta luego ¡Ve ahí! No ¿No? ¿No? ¿Sí? Ok Pues nada ¡Bua! Dice Dice el compañero Sin saber lo que se le ha ido encima Pues nada Hemos... Por lo menos nos ha servido para subir de nivel, oye Por favor Por cierto, hoy estaba hablando con un compañero Así de cosas Hoy y cuando he grabado esto Que es... No me acuerdo cuándo es Bueno, a ver Sé que hoy es martes ¿Vale? Dos días Dos días, ¿vale? Hace dos días Hace dos días para ustedes, ¿vale? Que estaba hablando con un compañero Y... ¿Sabe? ¿Dó cuenta? Es que no Es que no se sabe nada de BT ¿Vale? De este último... Desde que empezó todo el rollo O sea Aparte que sacaron de un Eterna Vamos A lo mejor soy yo que no estoy informado en nada Pero... Por cierto No es para acá ¿Eh? Ah, que es aquí Pues si me lo marcaban aquí, loco No tiene sentido Pero bueno O sea, aparte es... Eso que a lo mejor soy yo Que no estoy para nada informado Pero... Eh... Pero que no se sabe nada O sea, sacaron este año A principio de este año DOOM Eterna Que por cierto Lo tengo ahí también Y lo quiero subir Lo quiero jugar Disfruté mucho el DOOM 2016 Eh... Bueno, pues eso Pero que no se sabe nada Del... Esto, claro Esto yo no lo hice Es verdad Que yo no destruí Ni a uno ni a otro Está bien Pues eso No se sabe nada De Starfield No se sabe nada De... Obviamente Del DL del Scrolls 6 No se sabe nada Pues... No se No se que me entendéis Lo que quiero decir No, no se Va a haber aquí más Purificando la tierra Ya estuvimos allí E intenté hablar con la gente Y no consigo nada O sea que vamos a hacer esto Pero... De nuevo Porque puedo hacerlo ¿Vale? Me da un poco de cosas Sí No es el tipo de cosas Que yo suelo hacer Cierto Pero... Lo voy a hacer MS Azalea Esto está... No Tengo que ver Que me voy a subir ahora Esto puede estar bien Aunque no suelo hacer Muchos críticos Esto está guay Pero de nuevo No estoy usándolo mucho Así que tampoco En Batch Rebota Esto puede estar bien ¿No? Probabilidad Cuando me voy a dar un rebote Es posible Que tu medidor De crítico Se llene Pues Se sabe idiota No No me interesa Hombre Lo de buscar chapas A lo mejor Porque bastante Vamos bastante escasos Bueno Voy a... Voy a ir a por esto ¿Vale? Técnicamente esto es una misión La completamos ya también De todos modos Mi idea es Destruir los dos sitios En este vídeo Y cerrar Far Harbor Ya ahora ¿Vale? De nuevo Me da un poco de... Me da pena Porque tampoco Hemos visto mucho Del juego Vale Apenas hemos encontrado enemigos La verdad Es bastante raro Pero bueno Un restador de la mierda Y porque era de misión Tracadores Algunos cuantos Pejes sapos Poquísimo Pero bueno Por aquí No, por aquí no Maravilloso Aquí creo que ya he estado No puede provocar Que sea Por ese sonido ¿Qué será? Oigo algo ¿Entonces no hay un suicida? Le da algo sin querer ¿Eh? Por tu ojo Venga ya, hombre Venga, tío Lo vas a quitar así todo el día Cuidado Es el perrete Una compañero De verdad Por un momento Pensé que era Truj Desde cuando los supermutantes utilizan torretas, tío. Espérate, puede ser que sí hiciera esto, en plan de conseguir los códigos, pero no... pero no utilizarlos. Me suena que puede ser, ¿eh? Y aquí recuerdo haber estado. La verdad. Pero no recuerdo muy bien... Me dice que entré por el lado. ¡Oh, Dios! ¡Hola! ¡No me digas! ¡No me digas! De verdad, me encantaría que el bloquear funcionara como un bloqueo. No así, tío. Sé que estaría rotísimo si... Pero en plan de si mantienes pulsador y el esto se bloquea, pero no puedes... Pero no puedes atacar, ¿no? En plan... Pero es que así como... como contraataque funciona como el culo. Plasma... ¡Wow! Esto es muy bueno, ¿eh? Porque una pistola de... Una pistola de pequeño... A ver... No bueno al nivel en el que estamos, pero bueno porque... Una pistola de calibre bajo que te den... No sé si me entendéis. Que te aumenten el daño en 10. No es lo mismo, yo que sé, un misil... De 300 de daño. Que le aumenta el daño en 10 porque es de plasma, ¿vale? A un disparo de una pistola de 20... Bueno, 11, en verdad. O sea, es que es un incremento de daño exponencial bastante costo. De hecho, plasmito... ¿Veis? El ataque base es 65 más 11, pero esto es... 20 más 11, no sé... ¿Sabéis lo que quiero decir, verdad? ¿Se lo sabe ahí? Mejor morir el compañero de humanos que humanos. ¡Quieres! ¿Y ahora completado? Pero si... A ver, tendré que pillar alante ¿Esto es lo que hay por ahí? Me encanta, bueno... He intentado bloquear una bala, ¿sabes? Está muy bien eso. Me encanta que te quedes quieto sin hacer nada, compañero. Por favor. Por favor. ¿Cuántas armas lleva este señor encima? ¡Vas a morir, hermano! Lleva tres armas encima. Claro, la legendaria. Pues no es muy normal que los enemigos legendarios utilicen el equipamiento que llevan. No, digo que no es muy normal, pero a veces pasa. Tengo que empezar a... Primero. Me he pasado. No. Ay, que te veo yo haciendo algo, ¿eh? Indecente. Pero loco, ¿verdad? ¿Cómo le esto es esto, por mí? Vaya. No tendré que haberlo dejado, la verdad. Por favor, déjame andar. Strong. No. Ah, que se entra. Se podría entrar. Haber entrado por aquí y haberme encontrado a este señor pues hubiera sido bastante violento, la verdad. Aunque puede... ¡No! O esto, por ejemplo. Ya que estamos aquí... Ah, 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 ah. Madre de eso. Me encanta. Esto me recuerda a Skyrim y a los encantamientos de... Lo estoy matando. Y a los encantamientos de paralizar, ¿vale? Que directamente es que no permitías que nadie... Que nadie... Te hiciera nada, tío. Bastante roto todo. Ya está. Creo que estoy inconsciente ahora, déjate de tontería. ¿Hay alguna entrada por aquí? No. No sé si habrá... Bueno, ya que estoy por aquí arriba, voy a mirar. Aunque no quiero complicarme mucho. ¿Qué es eso? Bien. ¿Buchero? ¿Buchero? ¿De verdad? Bueno, eh... No. Eh... Que me... Eso. Vamos a volver. Eh, por Dios. Qué sutil. Bueno. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Digo, ¿qué es esta maleta? 25. ¿Hola? ¿Verdad tú? Lo mismo ni se entra por aquí. ¿Verdad? ¿Verdad aquí, no? Amigo, por eso me salió. No era aquí. Espérate. ¿Por aquí? Amigo, ahora sí. ¿Verdad? ¿Por aquí? Pero aquí... ¿Aquí tengo que lanzar el... ¿Esto directamente o...? ¿O qué? Con permiso Bien Muy bien, muy bien Llamar a la recepción, por favor A la cinta, vale, vale, vale Se le va a cargar una tarifa adicional en la cuenta Vale, ver a Bill Tarifa diaria 118.764 dólares con 32 centavos Maravilloso Factura máxima excedida Bueno, bueno, bueno Los impuestos y las tasas están incluidos Voy a expulsar la cinta Que me gusta coleccionar mierda en el inventario, ya sabéis ¿Cuál es esta? ¡Alto! Las manos donde pueda verlas ¿Dónde está el código? ¿Franny? ¿Nuestra Franny? Franny, baja el arma ¿Qué te crees que vas a lograr haciendo eso? Mi trabajo Tú me das el código Y yo recibo mi paga ¿Paga? Es el fin del mundo ¿De verdad? ¡Ah! 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 Grita todo lo que quieras, Arnie Los han evacuado a todos Solo quedamos tú y yo Ahora piensa ¿Y el código? ¡Ojalá te pudras! ¡Ah! No las penses Voy a seguir todo el día, Arnie Está torturado Vale ¿De qué va a servir? Está en el barco En los muelles de Franny A que no eres a los capitán Y ahora ¿Cómo demonios se suele... ¡Ah! Lo siento, Franny Te quedas Conmigo Vaya Complicado esto, ¿no? Franny, soy yo Estoy en el Gran En nuestra antigua suite 48 51 30 Esa es la clave para La sala segura Que instalaron En caso de... En caso de bombas Franny Necesito que vengas pronto No... No sé cuándo vendrán a por mí Así que he preparado el barco Por si tenemos que largarnos rápido Es que... No puedo participar En esta guerra nuclear No lo haré Y tampoco dejaré Que nadie utilice Mi submarino Para volar el mundo Por los aires Por favor, Franny Necesito aquí Si este es el fin Recibamos juntos Bueno, Franny Pero... Te la ha pegado Pero bien, ¿eh? O sea, te podría haber dicho Me ha acostado con tu hermano Y con tu primo Al mismo tiempo Y te hubiera hecho menos daño Literalmente Si ganas, llevas Ok ¿Algo más? Grasa ¡Qué asco! ¡Bien! Me apetece un montón De grasa ¿Sabes? Así Por Dios Qué cazo Bueno, pues vamos a ir Al barco No sé qué barco A ver dónde está Esto Pero esto en teoría Debería ser otra misión Diferente, ¿no? Purificando la tierra Pero... Espérate Ah, vale, vale Me dan las dos opciones Espero que no se les ocurra Que si hago una No poder hacer la otra Sería Muy desconsiderada Por su parte La verdad Sinceramente Pero bueno De igual A ver Estoy lejos, ¿eh? Por cierto Estamos relativamente lejos Pero bueno Hay que ir Ahí al sur Ya empezamos Muy bien Digo esto A ver si ya sabéis Por favor Por favor Que después casean Por Dios De verdad Con las puñeteras Oye, es de Fringe Code Aquí tiene que haber Bicho Y cosas A ver Ahí los tienen Uy, Dios Ojo, eh Ojo Que me pueden matar, ¿eh? ¡Ja! Bueno, mierda Pensaba que había Engañado Al sistema Hay otra Hay otra ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! Yo loco me acasco aquí Por Dios ¡Ay, Dios! ¡El coche! ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja! Estoy pa' morirme yo Te voy a explotar ¿Va a explotar o qué? A ver Está bien, Stron El barco Vale ¿Ahí hay algo más? Vale Abajo Obviamente Tiene que ser Bajo Bajo el agua Vale Este barco Son una llave Normalmente Este tipo de cosas Son dos llaves ¡Oh! ¡Hostia! Oh Esto puede ser peligroso ¿Eh? Vale Muévete aquí Primero de todo Vamos a intentar No Comernos Toda la radiación ¡Qué malo! Es que se pasan ¿Eh? Se pasan muchísimo Tío Con esta gente Y no está al nivel Que estaba cuando O sea Cuando yo lo hice En la otra Que tenía mucho más Tenía mucho más nivel Yo Que divertido No está bien No está bien menos de ti, madre mía. Los dos brazos, la mierda. Como nuevo. ¿Qué me pasa? Porque veo... Es porque me he puesto visión nocturna o algo, ¿verdad? Me va a quedar como en Skyrim. Por Dios. Reforzar precisión en visión nocturna, sí. Para el que no lo sepa, hubo un... Para el que no haya visto mi segunda serie de Skyrim, que no habrá tercero nunca más, ya os lo digo. O sea, no es que no haya tercero, que nunca la va a ver. No, nunca más, nunca. Total, que hubo un tiempo que me convertí en vampiro y... Y bueno, uno de los poderes de vampiro es la visión nocturna, ¿no? Que... Yo, o sea, como todos los poderes, yo suponía que... que tú la usabas, ¿no? Y... Y se gastaban el tiempo. Y a esto que estaba yo así tan tranquilo con mis cosas y un día, no sé por qué, no sé ni a cuento de qué vino, dije, uy, se ve raro. Será un bug visual de estos que a lo mejor te envenenan y se te queda el efecto en pantalla. ¿Sabéis, no? Total, que perduró y perduró por bastante tiempo el bug, ¿vale? De hecho, creo que incluso repetí una zona por lo mismo. Bueno, no me acuerdo, no me acuerdo qué es lo que hice, pero bueno. La cosa es que al tiempo me di cuenta que... que no era un problema de un bug visual. Es que había... Una vez, no me acuerdo cuándo, sin querer... Vamos a destruir a los juegos del átomo primero, ¿vale? Por eso, sin querer, activé la visión vampírica y se me olvidó que la había activado y por eso tenía un efecto raro de la visión y... Yo qué sé. Unas risas que me eché yo. Me cago en la puta. Lo que estaría gracioso es poder hablar... ¿Puedes hablar con Tectus y decirse... Ah, puedo hablar con él y decírselo. Ah, no, será... Será para decirle lo otro, ¿no? Lo de... Lo del... Lo de Far Harbor. Se lo voy a decir, así le doy una satisfacción antes de matarlo. Pero poder decirle... La madre se me ha aparecido... Ha llegado el momento de la gran división, ¿sabes? O una cosa así. Y lo divides por cero y lo manda a la mierda. Para el átomo, todos seremos juzgados y el castigo a los... Gran confesor. Ah, hola, criatura. ¿A qué debo el honor de recibir la visita de una de sus personas favoritas? El código de lanzamiento de las bombas. Quería preguntarte por él. El código de la división, sí. Reunión con el átomo al alcance de la mano. Claro. ¿Qué quería saber? Si tuvieras el código, ¿lo usarías para lanzar la bomba nuclear? ¿Para provocar la división? Es una pregunta que me he hecho muchas veces. Experimentar un renacer instantáneo en nuevos mundos infinitos es algo prácticamente insuperable. Pero esta isla, el reino del átomo, se nos ha otorgado la custodia de este lugar. Abandonarlo... Ya. ...sería una afrenta a todo lo que nos ha... Vale. ¿Habéis buscado el código? Durante un tiempo lo intentamos con más fervor. Pero tras años de búsqueda infructuosa, lo interpretamos como una señal. Si el átomo quisiera que la tuviésemos, haría que así fuera. Mira, tiene suerte. He recuperado el código. Creo que deberías tenerlo. ¿Tú encontraste el código? Bendito átomo. Es un milagro. Esta familia está en deuda contigo. Pero no debemos despistarnos. No podemos descansar hasta que borremos Far Harbor. No me da nada, ¿no? Bueno, claro, tendría que destruir Far Harbor, pero bueno. Obviamente ya no puedo, ¿no? No, vale. Solo que... Un misil activo. Obviamente, eh... Vaya, por Dios. Vamos a mandarlo toda la mierda, ¿eh? De hecho, le voy a decir eso de que es la hora de la división. Tal cual te lo digo. Es verdad. Por favor. Gracias. Aquí no se libra ni el gato. Disculpa, gran confesor. La criatura preferida del átomo me honra con su presencia. Sí, que sí. ¿Puedo hacer algo por ti? Sí. La turbina eólica que alimenta que alimenta a los cambiosadores de Far Harbor. Es verdad que la satisfacción está en el demonio, ¿vale? Tengo el código. Dima. Sabía que es... Aunque supongo que esto es... Ni siquiera el supuesto salvador de Far Harbor. Al fin el átomo nos ha concedido recuperar de una vez por todo. Dime. ¿Te has... Sí. En ese caso... Ve. Cumple. Gran confesor. Hola, criatura. Esto no le gusta. Todavía no he recibido noticias sobre la destrucción de Far Harbor. Retrasar algo así no sería inteligente. ¿Qué necesitabas? Voy a esperar a ver si me dan una recompensa. Dicen que un ejército ha atacado a Kadi. Pues ya me ha llegado. Bueno, empezamos bien. Hay demasiada gente ya. Demasiada gente para mi gusto, ¿eh? ¿What? Hostia, que esto es más largo de lo que esperaba. Hostia, me suena un montón esta zona, tío. Esto yo lo hice. O sea, yo no recuerdo haber destruido Far Harbor. A lo mejor tuve que venir para algo. Por favor. ¿Qué vas a ir? ¿En serio? Posible es tipo industrial, pero... ¿Me estás diciendo que tengo que ir a buscar fusibles? ¡Wow! ¿Eh? ¿Oye? ¿A coño? Ah, vale. Por Dios, de verdad. ¿Eh? ¿Eh? Y el 4, ¿dónde está? Por aquí. Bueno, es que está aquí el cojón. ¡Ya decía yo! ¡Vamos! Ok. Intruso detectado. Iniciando medidas defensivas. Adiós. Adiós. Esa la... No debe luchar para ser una buena pelea. Bien. Los escáneres detectan mis... Aquí. Por el... Por el... Estos son de los que... ¡Ah! Este es el 5, 4, 4... ¡El de fan! ¡Ah! Te revientan bien. ¡Ah! 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 ¿Algo por aquí? Terminan reguladoras. ¡Bla, blablabla! Sí, sí, es más reciente borrado. ¡Qué salado! ¿No puedo hacer nada? A ver, no me marca aquí. ¡No puedo hacer nada! Muy bien. Recuerde por qué está allí. Están llegando las manos Esto se nos está alargando un poco ¿Qué es lo que está pasando? Ah, va que no hay. Ok. Al lío. Tempest. Iniciando. Bla 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 bla. Está terminado. Contacta con el administrador. Unas gominolas para después. Basura vieja humana. Peor basura humana. Pues hecho. Bueno, ahora vamos a ir a Far Harbor a comprobar los daños, obviamente. Los mismos todavía están vivos y me conceden el honor de matarlos yo. No creo, pero bueno. Por lo mismo, se marca un torre Tempeni y te ves a todos muertos. Esa misión nunca la entenderé, tío. Sinceramente. La de la torre Tempeni. Ah, ya ponía directamente ruinas de Far Harbor, tío. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Ay, perdón. Me voy a ir curando un poco. Vale, ¿qué os parece la idea? ¿Quién es? ¡Ay, Dios! ¡Ah! 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 ¡Se han muerto ya! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡El Andrés! ¿Lo pongo aquí, eh? ¿Quién me está? ¿Quién me está disparando? ¡Ah! ¡Que me están, obviamente! ¡Pegamos! ¡Maravilloso! Que no tiene puto sentido porque ellos no saben que he sido yo el que los ha destruido, el que los ha... ¡Pero bueno! ¿Qué pasa, Bruce? No sabía que había decisiones, pero... Allen, Allen, es el que tengo yo ganas de ver. ¡Ah! Ya estará muerto y todo. Tanto hablar y el primero en caer, ¿verdad? Carne cruda... ¡Ah! ¡Ah! ¡Míralo! No ha salido ni de su tienda. Madre mía, esto ya es muy truculento, eh. Asumo que... Y todavía se considera robar. ¡Tócate los huevos! En fin. Que digo, asumo que... Este señor, eh... El Longfellow seguirá... Vivo. Aunque no estará muy contento. ¿Verdad? No estarán los cadáveres de estos dos, ¿verdad? De los niños, digo. Nunca, nunca... En un juego de Bethesda vais a ver un niño morir, eh. Bueno, sí, sí... Si los hackeáis, ¿no? Yo qué sé, pero... Pero complicado, eh. Bueno... Vamos a entrar, ¿no? Aquí, a ver si hay... Iba a decir que tendría sentido... Que queda la gente viva. El tío Ken, que irónicamente... Hubiera vivido si se hubiera quedado en su... En su de esto. Que de nuevo, no tiene ningún sentido que estén... En contra mía. Pero bueno... Porque... ¿Por qué no? Ah, barrique. Como ha subido, compañero. Me enseña... Ah, vale. Que hay otra... Escalera por aquí. Lo pongo, ya. Bueno. ¿Algo más por aquí? Más cuando han cambiado el sitio, ¿entendéis? Que han puesto que ya es... Una zona diferente. Ruinas de Far Harbor. Pues hubieran cambiado el... El... El de esto para que... Los objetos que hay aquí... Sean... ¿Sabes? Debi, no sé quién es. Ah, vale. Sí, Debi es... En fin. Estaría bien que te pusieran un... Tratato con el tierra. Un objeto. Un objeto, digo... Un... Un cuerpo, ¿no? Dos pequeñitos, ¿no? Como diciendo... Estos son los cuerpos del... De la gran Berta y del hermano, ¿no? Pero... Sin... Sin verlos muertos. Pero... Que te lo dejen caer. Pero es que... Son demasiado buenos. Vitrina de colecciones. Ok. Ah, vale. Lo típico. Está ahí... Clipeándose. Bueno, y esto que vamos a hacer... Que voy a hacer ahora. Me lo podría ahorrar perfectamente. ¿Vale? Pero... Lo vamos a hacer igual. ¿Vale? No. Porque... Bueno... Por no dejarlo aquí... Al pobre señor Soloro. Por el mismo desapareció. No creo, pero... Parece que aquí hay alguien. ¡Atención! ¡Entiérrame! ¡Con una botella! El mejor personaje del juego, sin duda. Eh... O por lo menos de este DLC. Vale... Y ya está. Vale... 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 TATATATATам... Tío, demasiada comida, tío O sea, demasiada carne encima Riquísimo Si no fuera porque ese aceite A lo mejor ha salido de una batería industrial O algo así Estaría genial Pues nada No debería de funcionar Pero bueno En fin, listo Vamos a hablar con Tectus Y vamos a destruir a Tectus ¿Vale? Vamos a ver No me dan la opción De destruir esto, pero bueno No me convence a mí mucho esta idea No percibí en cuanto sucedió Un cambio en la dirección del viento Se ha acabado ¿No? Far Harbor Ya está Por fin Far Harbor duerme Gloria al átomo Siempre supe que él te envió Y ahora entiendo por qué Gracias a ti La mayor venaza para nuestro Toma Una... Tu dedicación al mantener La pureza del reino del átomo Claro De ahora en adelante Y un título También contactamos Con los asentamientos A los que ayudaste en la niebla Hemos enviado misioneros Para informar Ya no debería costarnos Has puesto fin A una era de maldad En Far Harbor Vaya ¿En qué estoy pensando? Nuestros hermanos deben conocer la noticia ¿Qué? Ah, que va a dar un discursito Espérate Coméntales esto Secuencia de lanzamiento de misiles iniciada ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¡Pues no! ¡No es el momento! ¡Mátadla! ¡A las armas! Ojo, ojo, ojo Que me... Que me... Que me... Que me fulmine Veinticinco segundos para el cierre Venga, 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 venga Cinco segundos Y ver que me... Cuatro Tres Una prueba de hacer No falsaste Cierre completo Iniciando lanzamiento Aléjate por si acaso Que no me fío yo de esto Hay alguien más Queda uno por ahí, pero Vale Es el momento Mejor que nunca O sea, no hay momento mejor que este Para tomarme una de estas ¡Boomber! 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 ¡Más el brincher! Está muerto No tanto como tu cabeza Pues ya está Vuelve al átomo Digo al... En fin Bueno Pues se acabó Ya no hay átomo Ya no hay Far Harbor Ya no hay nada Todo destruido Nos queda Solo una cosa por hacer aquí en Acadia En Acadia, digo En... No... En teoría no es ni aquí Pero bueno Vámonos Y hasta puede que haya gente a la que no le guste lo que haya hecho Pero bueno En el anterior gameplay Los salvé a todos Ahora los he matado a todos Y ya está Vale No hay más ¿Señora qué? Ahí está ¿Y su marido? Estará blanco No, si es verdad Era humana Nuestra familia Ha pasado por mucho Estará durmiendo El hijo de puta De verdad ¿Dónde está? Vamos Lo de Kazumi Tampoco lo veo muy normal Es que te fuercen a matarla Es un poco... Meh Pero bueno Ehm... ¿Y el marido? Por coño Señor Nakano Tengo malas noticias Kazumi no... No ha sobrevivido ¿Cómo? Te contraté para que la encontraras Y la trajeras sana y salva ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho a mi pequeña? Atacaron Esa colonia Synth ¿A dónde escapó? No tenían Ninguna posibilidad No ha dicho quién Dios mío Lo sabía Se la llevaron Y ahora está muerta Murió por toda esta chorrada De ser una Synth Dime que es mentira Dime que seguía siendo mi hija Eh... Le puedo hundir en la mierda ya Pero bueno Kazumi era humana Si me disculpas Si mi dinero Bueno por lo menos Esta misión si está completada Señor Nakano Mi hija ha muerto He perdido a mi niñita Señora Nakano Mi niña ha muerto Bueno Dios ¿Habla con él? Ah vale Que hay que cerrar la... Que pereza tío La verdad es que ninguna gana Pero... Hola Has vuelto ¿Qué tal te fue con el caso Nakano? Hombre Le he seguido la pista A la hija de Kenji Hasta un refugio Synth Al norte de Farz Es terrible Ojalá pudiera... Gracias por venir Ya sabía que algo bueno Estaba pasando Cuando tú y Nick Comenzasteis a trabajar juntos Mantente en contacto Si no te conociera Diría que le estás dando todo Solo es para que no te duermas Ha hecho un montón él ¿A que sí? Un par de fuentes Dicen que fuiste tú Quien lideró el ataque Del instituto al Pritwen Vaya Y bien ¿Me quieres contar Por qué lo hiciste? ¿Por qué te aliaste Con los malos? Ya sabes lo que le habría hecho La hermandad a la Commonwealth Nick Hice lo correcto Mira Nadie tiene más motivos que yo Para no gustarle la hermandad ¿Pero esto? Aniquilarlos ¿Y al ferrocarril? Todas esas vidas perdidas ¿Para qué? ¿Para que un grupo de científicos locos Pueda seguir saqueando a gusto A la Commonwealth? ¿Ese es el mundo En el que quieres vivir? Oh ¿Debes la... Ojo Ten cuidado Nick Tu existencia Se la debes A esos científicos locos Vaya Te han cogido bien En sus redes ¿Verdad que sí? Desde que nos conocimos Siempre tuve la sensación De que ibas a cambiar Este sitio Lo que nunca esperaba Es que fuera así Vaya Eh Valentine ¿Volvemos a pasear? Ah Que sigue siendo Seguimos siendo amigos Ahora no Bueno Si cambias de idea Estaré aquí Es bueno saberlo Pero bueno Y esto que reaparece cada vez Pero bueno Es da igual Bueno pues ya está Ahora sí ¿Vale? Y de nuevo Gracias de nuevo Por cerrar el caso Nakano Nunca sabes a dónde te va a llevar Hemos terminado Far Harbor Lo que vamos a hacer Lo siento ¿Vale? Si... Ya lo siento Si alguien quería una Que desarrollar más El... El esto O quería que... Que... O quería un... Un resultado diferente Pero mira De nuevo Ya lo dije al principio El gameplay Un gameplay más corto Más... Esto Y... Y ya está ahí Y que es eso ¿Qué queréis que os diga? ¿Vale? Probando cosas nuevas Que es lo que me interesa Eh... Lo dicho Lo dejamos por aquí Para el próximo vídeo Reanudamos Nuka World Donde lo dejamos ¿Vale? Que fue... Pues prácticamente al principio Que no está ni... Que no está mal Eh... Y ya está Y a ver lo que hacemos Nuka World Depende Porque como es un sitio Mucho más variado O sea Hay diferentes Hay parques temáticos Y tal Lo mismo eso Si se alarga un poco No lo sé En fin Espero que les haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo